Para evitar cualquier imprevisto y resguardar a los adultos mayores que durante esta semana acudirán a Ciudad Universitaria para recibir su vacuna anticovid-19, la Secretaría Municipal de Protección Civil montó un dispositivo tanto al interior como exterior del campus WAP. En el operativo participan 60 elementos, ambulancias y vehículos de primera respuesta dispuestos para atender cualquier eventualidad. Con médicos, paramédicos en apoyo a las personas que se lleguen a sentir mal o a pequeñas personas que tengan alguna reacción alérgica por la vacuna. Esperemos que esto no se dé, hasta el momento llevamos saldo blanco en el lugar, pero estamos muy presentes en el sitio. Sin embargo, el Secretario de Protección Civil recomendó que antes de llegar al lugar, los ciudadanos verifiquen la hora y ubiquen bien su puerta de acceso, para que no acudan ni antes ni después. Si es necesario, vayan acompañados por un familiar y bien descansados. Hay mapas en todas las redes sociales donde están las entradas. Tenemos tres accesos únicamente a Ciudad Universitaria para que las personas se dirijan al lugar donde tienen que ser vacunadas. Luego de eso deben esperar 30 minutos para que estén en observación y después de ahí ya retirarse a su casa. Incluso aconsejó que no lleguen en sus vehículos particulares, porque no habrá suficientes lugares para estacionarse y de preferencia arriben en taxi o los vayan a dejar y recoger. Es importante mencionar que aquellas personas que no obtuvieron un turno en esta primera etapa no podrán aplicarles la vacuna, así que la recomendación es que no acudan a CEU. ¡Gracias!